El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha una nueva medida para favorecer el uso peatonal de la ciudad durante toda la semana. Desde hoy entra en vigor la zona 20 en la plaza del Ayuntamiento por la calle Rafael Altamira. Los vehículos podrán ir como máximo a 20 kilómetros por hora para evitar atropellar a algún turista despistado o embelesado con la fachada del edificio consistorial. Esta zona del Ayuntamiento de Alicante se ha convertido en zona 20, es decir, que los vehículos no pueden ir a más de 20 kilómetros por hora en esta plaza del Ayuntamiento de Alicante por donde discurre el tráfico por la calle Rafael Altamira. Y es que este es un lugar muy concurrido por los peatones, por los alicantinos y también por los visitantes, turistas que vienen a la capital estos días a hacerse fotos. Es una espectacular fachada del Ayuntamiento de Alicante y pasear y van cruzando sin darse cuenta de que no es totalmente peatonal la calle. Por eso el Ayuntamiento ha relajado el tráfico en esta zona para que los vehículos vayan mucho más despacio. Es una declaración de intenciones, dice el concejal, para ir dándole más presencia a los peatones y menos a los coches en la ciudad de Alicante. El inicio es en esta zona emblemática de la ciudad como la plaza del Ayuntamiento y lógicamente atendiendo a las nuevas directrices que de la Dirección General de Tráfico se han transmitido. No obstante, nosotros como bien sabéis, Alicante ya se adelantó en su momento a la zona 30, a la zona de aquellas calles de un solo carril, un solo sentido. Pero, lógicamente, también en aquellas avenidas o calles como esta, que la acera es prácticamente al mismo nivel que la calzada, pues son lo que llamamos plataformas compartidas. Desde el Ayuntamiento de Alicante van a seguir con el cierre al tráfico de la plaza del Ayuntamiento, la calle Rafael Altamira y la Rambla Méndez Núñez, los domingos y festivos, también durante todos los meses de verano, entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche.